Para ver nuestra presentación en Google Slides, debemos hacerlo de la siguiente manera. Podemos ir directo en presentación o cliqueamos aquí. Usamos la vista de presentador donde podemos ver nuestras notas de orador o darle aquí en presentar desde el inicio. Esto nos ayuda en caso de que estoy en esta diapositiva, por ejemplo, al darle presentar va a empezar desde esta diapositiva. Sin embargo, al darle presentar desde el inicio va a ir a la página 1 y desde ahí empezamos a ver nuestra presentación. Podemos ir de una presentación a otra con el teclado o con el mouse, cliqueando. Con escape puedo salir de la presentación. Esto yo puedo descargarlo. En archivo voy y descargo. Miren en los formatos que puedo descargar. En PowerPoint, ODP, PDF, un texto normal. Por ejemplo, si le doy aquí, lo va a bajar ya directo a la zona de descarga de mi computadora. Estos dibujos GIF no lo va a llevar a PowerPoint. Lo va a poner como una imagen estática. Si yo quiero compartir con un colega esta diapositiva, entonces me voy aquí. En compartir puedo añadir a ese colega. Por ejemplo, quiero compartir con la profesora Susan, cliqueo sobre ella, puedo enviarle un mensaje que le va a llegar al correo. Puedo colocar si va a ser solo lectora, puede comentar mi diapositiva o puede editarlo. Esta es una manera. Otra manera es ir aquí y hacer el cambio del enlace. Quiero compartir con la facultad politécnica. O sea, cualquiera que tenga el correo institucional de la facultad politécnica va a poder acceder a esta presentación con este enlace que está aquí. Pero solo puede ser lector. Puedo cambiarlo, puedo poner comentador y puedo poner editor. Copio el enlace y puedo compartirlo. También puedo seguir cambiando. Si cliqueo sobre aquí, puedo poner cualquier persona con el enlace. O sea, no importa si tenga una cuenta institucional o no, va a poder acceder con esta copia. Le doy en hecho. Si yo me coloco aquí, pego esto, le doy enter y me va a abrir la presentación. Puedo hacer una publicación en la web. ¿De qué manera? Me voy en archivo y aquí donde dice publicar en la web, cliqueo sobre él y me abre otra ventana. Y aquí me dice avance automático de las diapositivas. Sí, cada tres segundos va a ir, pero yo puedo cambiarlo cada cinco segundos. Iniciar la presentación cuando se cargue el reproductor. Puedo poner que sí o que empiece cuando el participante de clic. Reiniciar la presentación después de la última diapositiva puedo marcar también. Entonces, acá le doy en publicar, aceptar y me genera un enlace. Voy a copiar este enlace y lo voy a pegar aquí. Enter. Y lo veo en presentación. No como una diapositiva editable. Y solo va pasando de página en página porque así lo he configurado. Esto yo puedo insertarlo en mi clase de Moodle, en mi clase de Classroom, para que los estudiantes puedan ver la presentación en forma online. O sea, como si fuese una página web. También podemos compartir nuestra presentación con un colega mediante un correo. Nuevamente me voy en archivo y busco correo electrónico. Enviar este archivo por correo. Enviarme una copia a mí, ¿verdad? Y marco para quién. Vamos a suponer que nuevamente le queremos enviar a la profesora Susan. Le escribo un mensaje. Y aquí en qué formato quiero enviarle. En PDF, en texto normal, en Microsoft Word. En este caso voy a enviarle en PDF y le doy enviar. Vamos a suponer que quiero enviar una copia a un colega. Quiero que vean aquí en la dirección y la última barra. ¿Ven esta? Todo esto vamos a borrar. Ahí mismo. Y vamos a escribir copy. Y le voy a dar enter. Y ahí hago una copia de este documento. Voy a copiar esto y se lo envío a un colega. Vamos a suponer que ese colega es mi cuenta institucional. Me enviaste ese enlace por correo electrónico. Yo lo copié y lo voy a pegar aquí. Control-B. Enter. Y me dice, ¿desea hacer una copia de este documento? Sí, deseo hacer una copia. Y ya lo tengo. Estoy en la misma presentación. Me dice que es una copia de este material. Y ya me aparece aquí mi cuenta institucional. Ahora, yo puedo modificarlo. Puedo reutilizarlo. Cambiar el fondo. Diseño. Lo que yo quiera. Y luego salgo. ¿Y dónde queda? ¿Dónde es que hizo esta copia? Entonces, lo hizo en mi Drive. Tengo que ir a mi cuenta institucional. Voy a mi Drive y lo busco en mi unidad, en archivos. Aquí tiene que estar, voy a escribir para buscarlo. Tiene que decir copia. Aquí está. Lo guarda en la unidad del Drive. Ahí va a quedar guardado. Y ahí yo ya puedo crear una carpeta para reorganizarlo. Lo guarda en la unidad del Drive.